Don't be afraid, I am a master, you are a master, don't be afraid, don't be afraid, I am a master. Tony, soy yo, buenas noches, buenas noches, Hidalgo. Estamos listos y preparados en el primer gran aniversario del mercado, lo digo orgullosamente, del mercado Chuchito. Gracias, gracias por habernos invitado. Es un su señor padre, gracias a toda la patamarca. Gente de Toluca, de Tlaxcala, de Puebla, de Tehuacán, de Tricito Federal, de Texcoco, de donde más, de Acambay. No vayan a pisar al escuicle, no es el escuicle, es el medio metro, el más vaginado, el más conocido en las redes sociales de Incanal, que viene desde San Luis Potosí, yo cuando cuarto. Bueno, vamos a mandarte a mí un saludo especial con mucho cariño para Richard, que hoy es su cumpleaños. Carnales, carnales, felicidades. De manera de venir a celebrarnos con César Juárez en el primer gran aniversario del Chuchito. Póngame lucio en plato, voy a mandar muchos saludos. Eso es, voy a mandar los saludos para Casita Puebla, consejados, que te acompaña César Juárez, Casita Puebla, en su panama, Juanito Ríos de la 12, Acambay, contigo César Juárez.